Pese a pasar por tontos o sordomudos. ¡Vamos a cantar! Yo querida, tú querida, él querida, yo, 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 tú querida, él querida, tú, yo, 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 yo. Seguí en la canción, mala voluntad, que sigo mi hermana, para que aprenda a construir la casa de Keira. Señor esposo. ¿De qué diablos? Señor esposo. ¿De qué diablos? Señor esposo. Sí, qué diablos, de después de donde me cutea, de después de dar a veces a tus viejos, a estos bajos, para convertirme en tu señor esposo. Atención, señor esposo, que es un mío. ¿De quién es? ¿De dónde? No, mío, pero es mío. Está bien, no, mío. Siéntese bien, apótonos en la camisa y le hago reclamo de su exterior. ¿Pero es qué? Antes de hablar, escojo sus palabras. ¿Pero es que yo? Escojanos. ¿Pero yo? Ya es mejor. Hace una buena vez que es lo que se acaba de embalar todas las presiones maduras. ¿Pero se puede saber a qué se leen semejan las circunstancias? Y Agustino se percató de ella. Nunca me diente de ver que, hace un momento, las paredes de nuestra casa han desaparecido, como por encanto. No, mío, pero... Está bien, no, mío. ¿Cómo venía la mano? Como un solo... Por el diablo, ¿qué es tío? Se leen asusten, por Dios. Ya no aguanto más. Ya no. Venga, por favor, tranquilízate. Que en las todas estas personas, en las que Dios siempre estuvo, cuando todo el mundo sabe que... Mañana mismo te mando a pasar una parada de... ¡Ya no! De mierda. ¡Ya no! De lo que usted es bien. ¡Ya no se trata de eso! Creo que vamos bien, estamos encantados. ¿Encantados es por lo que sea? ¡No! ¡Encantados! Creo que vamos bien. ¿Encantados es por un encantamiento? ¿Encantados? ¿Te gusta este señorano? Señorano. ¿Yo? No, pero aquí no la no. ¿Te gusta este señorano? Alguien dijo que lo que ha sido yo. Invenciones, cargunte. Yo no, yo no. Solicito respetuosamente la vida del proceso de mercenarios para hacerle a un niño y a una hora. Así se habla conmigo, habla conmigo. Sí, con Dios. Buenas noches, señora. Bueno, gracias muchacha, es precisamente lo que necesita tu amo. Una buena y larga de la noche. Una buena y larga de la noche, una noche sin testigo. Buenas noches, señora. Ay, muchacha, aquí hay que te voy a suelter, pero quítale la cadena y gozar. Sí, quítale la cadena para que corra y el gozar para que muera. Vamos, querida. Tú me hiciste sentir que morí y mis labios te llevarán a tus pies. No me oliva en desfeno, no me ha llevado. Tú eres solo tú. ¡Un querida de ver! ¡Hasta la cadena y 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 la cadena. ¡Ahhh! 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 ¡Pero decime! ¡Vean! ¡Que van a poner sus casas! ¡A meterlas en las las piezas es lo que les importa! ¡Que hayas ustedes! ¡Por Dios! ¡Si caen y digan, ¿por qué no hablan? ¿Y si hablan, por qué no caen? ¡Y si esta es muerta! ¡Que hayas ustedes! ¡Es una suicida! ¡Es que generan vividos! ¡Entonces vivimos y muerta! ¡Ehh! ¡Pero el escenario que vivimos como que iba para atrás! ¡Que una mano en combate iba a dejar caer el telón! ¡Si! ¡Telón! 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 ¡Esto ya no es vida! ¡Mi vida es que mueras! ¡Por ese cuando quiero llorar! ¡Y cuando tengo hambre, no rompo! ¡Y si tengo calor, no rompo! ¡Significa no me hambre! ¡No te da un trozo! ¡Bien! ¡Espera! ¡Que no lo que hicieron! ¡Espera! ¡Está bien! Para lograr un cero hay que tenderse en espaldas Como se tiende a las noches sobre la tierra y el agua Yo que me tendí desnuda en la tierra y junto al agua No sé por qué no maduro en un solito de la noche ¡Por Dios, hermana! A estas horas, y en la calle Hola, Virgen ¡Este me vio esta frente! O me voy a mirar con mi cabeza en los espaldes O lo incorrecto no se ve Estoy esperando a un hombre Voy con el primer hombre que pase ¡Shh! ¡Que no miren! ¡Que no miren! ¡Que no me escuchen! ¡Que no miren! ¡Que no miren! ¡Que no miren! ¡Cállate! ¡Disculpe, amor! ¡Dios! ¡Está loca! ¡Está loca! ¡Con ese envoltorio que lleva en su brazo! ¡Está jugando todavía las muñecas! ¡No te permito que llame ese envoltorio a mi hijo! ¡Tu hijo! ¡Vamos, hermano! ¡Es un encanto! ¡Ha llamado hijo! ¡A ese envoltorio! ¡Sí, mi hijo! Me fui a buscar al bosque A la llanta Me acosté como un hombre ¡Te fuiste al bosque! ¡Te fuiste al bosque! ¡Con qué rosa, cabrón! ¡Qué rosa! Atravesaste la lluvia para llevarle fresas a la abuela ¡Qué fresas! ¡Ni qué abuela! Me fui al bosque A buscar un hombre ¡Cállate, niña! La impresión El pedido que comiste Estabas tomando el mismo De las cosas Hablas de cosas que sólo existen en tu imaginación Como ese envoltorio que lleva en su brazo Te repito que no tienes de vuelta Hasta llamar envoltorio a mi hijo ¡Pobrecita! ¡Pobre niña! ¿Eso le pasa por no tomar el agua Ese paño que le recomendaron? Sí, mi reina Sí, mi reina ¿Quién le tendrá la tenita? ¡Uy, no! ¡Por Dios! ¡Madre, padre! ¡Su cuerpo! ¡Ay, aquí! ¡A ver tanto el burón! ¡Uy, y tanto te escandaliza El ser de una madre en repetir Que a tus espantosos gritos Han dilatado de susto En la futura de rica ¡Uy! Discúlpenla, por Dios Ustedes la comprenden Ella está loca No puede Yo, en cambio Soy una joven juiciosa Que se sienta a tejer Junto a la lámpara Mientras sus padres duermen Esperando la llegada del morfeo ¡Morfeo! ¡El dios del sueño! ¡Isolda! ¡Calla, hombre! ¿Cómo se atreve a hacer esto? ¡Eso cántelos delante de una casa honrada! ¿Isolda eres tú? ¡Cristín! ¡Isolda! ¡Isolda! ¿Qué dirá mi padre si me ven? ¿Qué dirá mi madre si me ven? ¿Qué dirá mi madre si me ven? ¡Dios mío! Pero, Isolda ¿Qué dirá? ¡El señor cura si me ven! ¿Qué dirá la hija de Doña Trinidad si me ven? ¿Qué dirá? ¡Doña Trinidad si me ven! ¡Baste, Isolda! ¿Qué dirá allá arriba? En el cielo En los espíritus de nuestros parientes En los impulsos ¿Qué dirá dos asientos? ¡Que en paz descanse! ¡Basta! Y por si esto fuera todo ¿Qué dirán todas estas amables personas Que nos miran? ¿Quiénes nos miran? La calle está vacía ¡Sí! ¡Nos miran! ¡Nos miran! ¿Quiénes? ¿Dónde? Bueno, te vuelvas ¡Dios mío! ¡Maldito ser! ¿Qué dirá? ¡Ay! ¡Casi, Dios de Dios! ¡Casi, Dios de Dios! ¡Isolda! ¡Me muero! ¡Ay! ¡Muérate, Miss Pink! ¡Perdona la muerte de mi casa En esta hora! ¡Pero me voy a arrastrarte! ¡Ay, voy a ir adelante en la tabera! ¡Ay, Isolda! ¡Ay, Miss Pink! ¡Yo quisiera ayudarme! ¡Pero no fui! ¡Ay, yo es la persona que te dije! ¡Si me viera para esta hora! ¡Y como hombre a media calle! ¡Ay, no! ¡Isolda! ¡Ay, ya lo que puedo hacer por ti! ¡Señor de mi bebé es demasiado! ¡Igual! ¡Mira ahora de que apelé el agua del floreno! ¡Las insuelas! ¡Te voy a huir! ¡De nada, Miss Pink! ¡No se me parezca! ¡Amor mío! ¿Eh? ¿Cómo? ¡Amor mío! ¡Dios Silquis! ¡No se me parezca! ¡No se me parezca! ¡Lo siento! ¡Te amo! ¡No! ¡No se me crezca! ¡Te amo! ¡No grites! ¡Grito! ¡Grito para que me escuches tú! ¡Para que me escuche el mundo! ¡Te amo! ¡Te amo! ¡No te dejes, mi solda! ¡No me vuelves! ¡Vuelve, por favor! ¡No volveré a merecerle qué dirás! ¡No volveré a decirle que te amo! ¡Pero vuelve! ¡No, Miss Pink! ¿Me prometes que vas a portarte bien? ¡Sí, mi vida! ¡Desde ahora seré tu títere, tu muñeco! ¡Haré todo lo que me digas! ¡No me lo prometes! ¡Sí, mi vida, sí! ¡Y qué heredito! ¡No! 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 ¿Promiertes que vas a dar el monstruo a la congregación de damas de nuestro pueblo? ¡Sí, prometo! ¿Prometes saludar a los hermanos o corre a venir cuando los encuentres por la calle? ¡Sí, prometo! ¿Prometes no volver a llamar a Iperinas por las ilustres y pedosas de nuestra congregación? ¡Sí, prometo! ¡Por! ¡Por madre, madre! ¡Por Dios! ¡Por Dios! ¿Qué pasa, señora? ¿Qué sucede? ¿Quién tiene que tocar la madre? ¿Quién no se ven en este momento? ¿Qué le han dicho a las 10 en veras a las calles? ¡Mamá! 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 ¡No se está tomando la madre! ¡Hala vaciosa! ¡La puerta se ha cerrado! ¡No me la está hablando pasando una ventana! Además... ¿Tú qué estás en esos dos? ¡Un solo hombre! ¡Crespín, mami! ¡Crespín! Lirita, ¿y quién le hizo Fermín? ¡No, Fermín no! ¡Crespín, Crespín! ¡Crespín! ¡Crespín, muera! ¡Crespín! Lirita, ¿qué te hizo Serafín? ¡Crespín, Crespín! ¡Crespín, Crespín! ¡Crespín, Fermín, Serafín! ¡Crespín, Cshorefín! ¡Crespín, Crespín! ¡Crespín, Crespín! ¡Crespín, Crespín! ¡Crespín, Crespín, Crespín! ¡Qué lindo! Todo el polvo viene para acá! ¡Es que no son los vecinos, las mujeres! ¡Los vecinos! ¡Puase, pase, vengan! 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 Disimula tu labia, su cabrero! ¡Ya sé! ¡Pues buenas noches, vecinita! ¡Nos sobra, ¿verdad? ¡Nos sobra! la vecindita, ¿verdad? ¿De mí? ¿De mí? ¿De mí? ¿De mí? ¿De mí? ¿De mí? ¡Ándalo buena! ¡Vete a dormir! ¿Pero qué andará haciendo por las calles esta muchacha? ¿Y a esta hora? Desde que el lobo estuvo a punto de comérsela, la pobre no ha podido recuperarse de la impresión. ¿Y usted? ¿Quién lo le dice en tierra, señora de comitiva? ¡Pobre criatura! ¿Ya es hora de que la manden al asilo o al convento? ¡Al asilo va usted, por bien, y al convento, por vea! Perdónala, señor, si no fuera por lo loco linda que está. Yo tocareta, y usted para toda la vida y sin tocar. ¡Soltero no a pesar suyo! ¡Recóbrela, señor! Si no fuera porque su padre con tan buena gente respetó a sus angelidades. ¡Ay, madre! ¡Aún por ser la mano se han ido buscando el perrito en la calle! ¡Pero no se nos creen! ¡Pero no se creen! ¡Pero sí! Bueno, no me gustó la renunciación. Ustedes compren esta microcita, y... ¿Qué se sabe? Compré la aplicatoria hasta el fin de mis días. ¿El calvario de una madre? Sí, madre. ¡Y estoy explicando algo que se llama Fermín! ¡Ustedes compren! ¡Mira! ¡Adora a su tío Fermín que vive en la capital! ¡Y bueno! ¡No! ¡Denle gritos a llamarlos! ¿Qué dicen mis brazos? Perdónala, señor. Yo con usted lo de su nieta. Que él esté tranquila. Gracias. Buenas noches. ¡Libert! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Mi amor... Sí, Crispín, soy yo. Tiene contigo a punto arriba. Te amo y quiero ser tu mujer. ¡Bispín, para mí! Bueno, no corres con esa. Trága conmigo. Trága conmigo, es un poco y te esmana. No es sincero, tampoco yo, Crispín. Trága conmigo, Crispín. ¡Viva conmigo! ¡Viva conmigo! ¡A mi me casó en todo! ¡Ya me haces un nuevo como un hombre! ¡Yo no te voy a dar la seguridad! ¡Padre! ¡Madre! ¡Despertad! ¡Vesidio! ¡Sacudid! ¡En la voz de que no me suena! ¡Al nobo! ¡Al nobo! ¡Ay! ¡Ay! Silencio, por favor, silencio. Guardiantes y representantes de la moral y buenas costumbres de esta localidad. Constituidas en la voz supremo tribunal, han de intercendencia, y con ayuda de los estudiantes parroquianos, aquí presentes, vamos a ofrecer a a promulgar los cargos que pesen los cargos. ¡No los cargos! Vamos a ir a intercendencia. ¡Y sólo la veras! Sorprender en fragan, un acto se viola a nuestras leyes, menos la naturaleza. Se las sometidas desde este momento al transformador de la piedra con verbal. Dado y firmado en la casa de la sindical, día y noche, tantos y tantos años de gracia. Procederemos a designar ahora entre los clubes parroquianos que presentes a aquellos que tengan muertos en sus méritos de la sala de primera piedra. Al que se crea con derecho al privilegio de lanzar la primera piedra un paso en frente. Perfectamente. Sé que todos nos creemos con el derecho, procederemos a seleccionar por méritos de antigüedad. Comenzaremos por los hermanos Correvidines. ¿Hermana? ¿Qué? ¿Los corredísimos nosotros? Tienes razón. ¡Y de las tierras, por favor! ¡Intensión! ¡Intensión! ¡Aplausos! ¡Vamos bien! ¡Vamos bien! ¡Vamos! ¡Bien! ¡Ah, vami! ¡Está rompido! ¡Está rompido! ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video!